El chayote, que es conocido como huizquil en Guatemala y El Salvador, es una verdura de la familia de las cucurbitáceas, originaria de México y Centroamérica, aunque se le encuentra en varios países, incluso en Europa. En Guatemala, el huizquil resalta por su amplia producción y hábito de consumo, ya que cuenta con diferentes formas de preparación, en la que también se utiliza para hacer dulces. El consumo de huizquil en todos los guatemaltecos es un consumo alto, todos lo utilizamos en muchas recetas caseras y como es una fuente que nosotros mismos cultivamos en Guatemala, pues lo consumimos en grandes cantidades. La mayor región productora de huizquil en Guatemala es el municipio de Palencia, donde se cultivan gran variedad de esta verdura, de la cual la comercialización a gran escala, tanto nacional como internacional, recae en un tipo llamado verde liso. A grandes rasgos la región de Palencia produce cerca de 100.000 huizquiles diarios, que eso nos equivaldría a 100 quintales o 200 quintales de huizquil diarios, solo en la meseta central de Palencia. Para los guatemaltecos, el huizquil resulta ser un gran alimento, ya que para ellos no hay gusto mayor que comerse uno cocido en cualquier mercado del país. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.